Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, cuando sacó al pueblo de Dios de Egipto, se encontró frente al mar Rojo. Adelante de él estaba el mar, no había cómo cruzar y atrás de él venían los egipcios para capturarlos otra vez. Y se le reveló el pueblo. El pueblo le dijo, ¿sabes qué? Mejor es que regresemos porque no queremos morir en el desierto. Yo no sé, mi amada mujer de Dios, si quizás tú estés en estas circunstancias. Adelante de ti está un mar que no puedes atravesar y atrás tuyos vienen los egipcios para matarte. Yo no sé si tus circunstancias son esas. Si dices, si cruzo, me ahogo. Si regreso, me matan. Tal vez los problemas, las dificultades que te atormentan, aún el mismo diablo ladrón de bendiciones te ha dicho, de esta tú no te levantas. Pero déjame decirte que Dios dice lo contrario. A ese egipcio que tú estás viendo ahora que te está persiguiendo, llámese dolor, llámese problema económico, llámese sentirse sola, afligida, triste. Dios te dice, jamás lo volverás a ver. La única condición que Dios te pide en esta hora, mi amada amiga y hermana, es que te pares firmes en la roca que es Jesucristo. Y comiences a creer en Dios. La fe, mi amada hermana, puede hacer mover las montañas. La fe mueve la mano de Dios a tu favor. Si tienes un problema con tu hijo en su matrimonio, tiene problemas y tu nuera hay dificultades y tú dices, Señor, no sé qué hacer. Ese es un egipcio que te ataca, que ataca tu casa, tu familia. Tú tienes que decir, hasta ahora hay problema en mi casa. Hasta ahora mi hijo tiene dificultades, porque en el nombre de Jesús este problema se va de mi casa y nunca más volverá. Es necesario entonces que nos paremos, como dijo Moisés, párate firme, a pesar del mar que está delante. Y a pesar de que te vienen persiguiendo, tienes que pararte firme, mi amada amiga. Es algo que nosotros sí podemos hacer. Y cuando hayas pasado la dificultad y hayas pasado el tropiezo, te vas a gozar. Y vas a decir, Dios es bueno, me ayudó a salir de esto. Cuando Israel pasó el mar, mira la escritura, es maravillosa porque nos enseña que, dice la escritura que se dividió el mar y el pueblo pasó en seco. Cuando tú pases en seco los problemas, las dificultades, mirarás para atrás y dirás, Dios me ha bendecido. Hasta aquí me ayudó Jehová y me ha librado. Y eso significa dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mi amada amiga, no hay dificultad tan grande que Dios no pueda resolver. No hay enemigo que se levante contra ti que Dios no lo pueda derrotar. Mira, Jehová es el Dios de los ejércitos. Y si confías como Moisés confió, tu pueblo pasará en seco. Tu familia, tu casa, tus hijos pasarán en seco el mar, la dificultad, el problema, el desierto. Y comenzarán a regocijarse. Dice la escritura que cuando el pueblo salió y pasó el mar, danzaron y cantaron y alabaron a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú hayas transitado el mar y tu familia ha llegado a tierra segura, tú podrás alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios solamente quiere una mujer que se pare firme y le crea a Él. Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias.